Nos encontramos con el nuevo campeón de Australia en la tercera categoría, Félix Pérez Suárez, siempre por ahí me equivoco, pero no, esta vez no. Félix, un partidazo, jugaste contra Julio, terminaste casi calambrado, ¿qué podés decir de esto? Me acalambré, no, casi calambrado. Félix lo tiré 6-0, cuando vi que arrancó ganando él 2-0 y me acalambré, no me quise esforzar porque no estaba complicado, así que lo dejé ir despacito y bueno, un masajito en el final del tercero y a pelear el cuarto, así que lo gané el cuarto. ¿Pensaste que en algún momento se te iba el partido? Más en el cuarto que estuviste ahí, muchas oportunidades de cerrarlo. Sí, muchas oportunidades de ponerme 5-2 y me ganó el game, después me ganó otro también, tuve dos oportunidades más y después levantó 3 match points, así que estaba difícil. Acá en todo Julio jugué muy bien. Aparte de tener un rival difícil, tener el calor que te agobia acá en Parque Roca, una final que te da los nervios. Toda esta gente que está atrás mío, mientras vos me estás diciendo lo que es jugar con tanta gente, mirá toda la gente que hay, espectante acá, mirándote, 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 por favor. Por favor, ¿cómo jugan con tanta gente? La familia acompaña bien, muy bien, muy lindo, así que estoy contento y se lo dedico a todos ellos y me acompañan en este y en otros partidos también. Mientras voy a dar una declaración nomás, por favor. ¿A quién debería darte una declaración del partido? Sí, ¿quién va a ser? El señor Hernando Rodríguez. Hernando Rodríguez. El coach, acá el coach. ¿Qué se puede decir acá del chico? Bueno, a Félix lo conozco hace ya tres años y medio y ha mejorado mucho. Para mí yo no dudaba nunca de que hoy podía ganar la final, y por cómo está jugando, todo lo que evolucionó y que podía ser en cuatro, así que la pegamos. Eso te iba a decir, me dijeron que dijiste que iba a ser en cuatro y fue en cuatro. Sí, señor. ¿Puede ser que perdió el 6-0 el tercero a propósito? Me parece que me estaba esperando. Sí. Me estaba esperando, estaba jugando en otro lado, tuve que venir, acariciarlo un poco, masajearlo un poco y reaccionó y por suerte se nos dio, así que muy feliz por eso. ¿Para cuándo un Pérez Suárez Rodríguez acá en el circuito tenis y cómo salió el partido? Yo creo que el año que viene nos vamos a enfrentar en cualquier momento. ¿Y quién gana? Yo creo que va a ganar él. Qué confianza le tiene el profesor, ¿no, Félix? Sí, sí, me aludo mucho y gracias a él estoy avanzando, los primeros torneos estaban muy difíciles, perdí en primera ronda, segunda ronda, y ahora estoy más tranquilo, paso la bola y es como hay que ganar. ¿Me podés repetir el mejor insulto que hiciste en el partido, por favor? Porque la verdad me dio mucha gracia. ¿Qué dijiste? No, no, la bomba Tucumán. La bomba Tucumán. Bueno, Félix, por último, ¿a qué quieres dedicar el primer título acá en el circuito tenis? Primero a mi entrenador, número uno, y después a todas las familias que vino, novias, amigos, amigos de Córdoba, amigos de entrenamiento, así que a todos. Todos los chicos acá. Y bueno, un fuerte abrazo acá con el campeón de la Australia en la tercera categoría. Gracias por la buena final y bueno, Félix, Félix, campeón de la tercera categoría de Australia. Les deseo muchas gracias. Chau, chau. Gracias. Gracias.